Bueno, es un derbi, hay que siempre ganar y además ha sido un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores, un buen equipo también y siempre cuando juegan contra nosotros no es fácil de ganar y bueno, hoy empezamos un partido digamos no tan... ...concentrado en el inicio y luego fuimos entrando en un partido donde pudimos empatar rápidamente en un corny, una jugada muy trabajada y bueno, luego otro fallo de una salida de balón y también ha sido un golazo. Bueno, salimos jugando mal pero no podemos quitar el mérito de Morales y entonces ha sido un bonito gol. Y luego otra vez fuimos a intentar empatar, empatamos con Maxi y yo creo que desde ahí del segundo gol ya empezamos a mejorar en el partido, defendiendo mejor. Y ahí en el descanso Javi ya habló con nosotros, nos posicionó mejor en el campo y ahí creo que hicimos una segunda parte diferente de la primera. Es que también el primer partido, hay muchos jugadores joven, bueno, enhorabuena también hay unos que es muy bueno, muy buen jugador. Es un niño que seguramente tiene un futuro brillante y ojalá que se quede muchos años aquí. Bueno, yo ahora recibí muchos mensajes de mis amigos, de la afición, de mi familia, entonces salgo hoy de aquí muy contento porque claro, nosotros trabajamos mucho para eso. Primero hay que defender y luego si hay oportunidades de meter gol y tenemos que intentar ayudar al equipo lo que podemos. Si hay una oportunidad como he dicho, como hoy, trabajamos toda la semana, toda la pretemporada, la verdad, que trabajamos para eso, para intentar hacer daño en los rivales. Y hoy, gracias a Dios, ha sido un buen balón de Kangi y yo pude meter el gol y ayudar a mi equipo a empatar el partido. Y luego, bueno, lo más importante ha sido una gran victoria en un derby. Y claro, como ha dicho, metí el gol contra Barça y ha sido un golazo, pero este gol voy a decir a mi hijo, mira, papá metió un gol y ha sido 3 a 0.